Todo pasa, Twitter, Instagram, arroba todo pasa 104.3 Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo Tech con Julieta Shulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo Pasa. ¿Y qué mejor que con una experta como Julie Shulking? ¿Cómo estás, Julie? ¿Bien? Hola, buena semana. Necesito dar mi olvido. Por favor, por favor, porque es verdad, vos, si bien en el Club del Olvido estás recién entrando. No, no te creas. Ya con hijos entras al Club del Olvido. Te iba a decir, es madre de Messi. No, madre de Messi que ya tienen... Siempre estuve en el Club del Olvido. Siempre te olvidás una. Siempre, desde muy pequeña. Ya no me olvido de la billetera porque ya no uso. Tengo, viste que podés tener... ¿No tenés billetera? Tengo, pero la verdad... ¿Tienes la plata en un bolsillo? Todo en el celular. Mirá, de Nail. ¿La tarjeta? Pero las tengo ingresadas en las billeteras virtuales. El código de seguridad me lo sé de memoria. ¿Entendés? Entonces, si me pido... ¿Pagás con billetera virtual en un local? Todo. Ah, no sabía. ¿Con MP? No sabía. Todo con MP. Sí. Bueno, eso. Pero sí me olvido mucho el celular dentro de mi casa. Trabajo mucho desde casa, pero me olvido... Ahora que es chiquitito mi celular, ese que se dobla, lo olvido en lugares y lo tengo apagado porque no lo uso con sonido del celular nunca. ¿Cómo es celular chiquitito y que se dobla? No entendí. Sí, son poderes. El turista ya. Que es muy chiquitito. Celular muy chiquitito. El futuro ya llegó a la vida de... Tenés así en la mano. No, no sabía que existía un celular. Sí, sí, volvieron. ¿Volvieron los celulares plegables? Bueno, y me lo olvido... Startac. Sí, me lo olvido en lugares. ¿Tiene redes? Esa es una pregunta estúpida la que hago, pero... ¿Qué? ¿Es un celular de última generación o es un celular de esos que me compro este porque me desconecto un poco de las redes y demás? No, es ultra, tenés todo como en cualquier otro celular, no tenés tan buenas cámaras como en un celular normal del que conocemos. Bueno, eso, olvidos de celular. Tremendo. Apagado. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Para un amante de la tecnología. ¿Quién lo hubiera dicho? Y las redes, ¿todo abierto y algún problema que te traiga eso o no? Abandonarse WhatsApp web abierto, abandonarse... Al WhatsApp web siempre abierto. ¿No es en tu casa? ¿Las chicas por ahí, tus hijas dejan algo abierto, no? De lo que estuvieron jugando. Estamos entrando en el mundo de las computadoras, que tienen una computadora que hace una semana es de ellas y estoy empezando con las configuraciones. Está bueno cuando la mamá es la vida virtual y el papá es, hágalo usted mismo. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, estoy tratando de entender esto de los controles parentales. Recién entrando, porque soy muy de eso, de ver cosas con ellas. Prefiero que repitan contenidos que ya sé cómo son a que vean contenidos nuevos que no puedo controlar. Bueno, todo así. Y la play y todas las cositas. Me gusta, Juli, ahí trabajando con la blockchain y Nacho construyendo una cabaña con sus propias manos. Exactamente, pero es lo que pasa. Un domo, un domo con paritas. Un domo es como la blockchain, ¿eh? Sí que sí. De hecho, los dibujitos de la blockchain, que son todas computoras en red, es como un domo. Es como un domo gigante y finito. La próxima es el glamping. Es un domo a escala cinco veces más grande y con alguna comodidad que una carpa no tiene. Mirá si en un momento acá en el césped sintético ponemos el domo para que las bandas toquen en el domo. Adentro del domo. ¿Qué te parece? La iluminación del domo. Ahí está. El tiro de cámara, porque el domo por ahí le inhibe algunos planos, ¿no? Los tiene medio escondidos. Es verdad, está complicado. Bueno, tiro ideas. Tiro ideas y tengo noticias del mundo de la tecnología. A ver, tres noticias. Bueno, no sé si leyeron acerca de Facebook, que cumplió años hace unos días, 4 de febrero. Meta o Facebook. 18 años. Tipo Países Bajos y Holanda, ¿viste? No sé cómo decirlo. En realidad, Facebook cumple 18 años, la red social cumplió el 4 de febrero y una enorme caída para Facebook de usuarios activos. La primera vez que cae fuerte en usuarios activos, ponele que tenía 1.930 millones de usuarios activos, ahora tiene 1.929. Vos decís, un millón no es tanto, pero es la primera vez que en un trimestre, escuchen, bajan en vez de subir usuarios activos. Lo que pasa es que hay un momento que ya tiene un cuarto de la población mundial, ¿cuánto más va a crecer? Bueno, y además que baja en usuarios, bajó en la bolsa, un 25% en la bolsa. Eso es un montón. También hay que tener en cuenta que en un trimestre, Facebook meta ahora sí, en realidad, generó 33 mil millones de dólares en ganancias. Le vemos al FBI, 44 mil millones. O sea, eso lo generó en publicidad. Ahora, lo que sucede es que con esta baja en la bolsa y también con las nuevas configuraciones de privacidad que hay en Apple, esto de que vos cuando querés descargar una aplicación te dice, ¿estás seguro que querés compartir estos datos con la aplicación? Bueno, eso hace que la publicidad pueda ser menos dirigida a las personas, menos publicidad a medida. Eso hace que menos empresas estén interesadas en invertir en Meta. Igual se me ocurre que cuando Meta lance finalmente el metaverso, va a tener un repunte importante, porque por lo menos por curiosidad mucha gente va a querer entrar. Sí, están ganando bastante dinero con eso, con los Oculus Quest, que son estas gafas de realidad virtual, que están muy bien. Cada vez está mejor la realidad virtual. La verdad que yo cuando apareció esperaba mucho más. Me imaginaba que era un camino mucho más grande, pero en Madrid probé unos y me caí al piso. ¿Y qué viste? No, me metí en una montaña rusa. Yo me mareo en esa parte. Sí, me mareé, me mareé mucho y me dijeron, ¿te vas a caer al piso? Dijeron, ok, estoy parado, ya sé que estoy parado, me caí al piso. Sí, yo lo sucede el otro día, te contaba, para un piloto, también un piloto de un programa periodístico, pero con realidad virtual, y cuando lo veía en un momento estaba caminando por una baranda y sentí que me caía por un precipicio, que te caías... Es muy difícil abstraerte de eso. Sí, y yo me acuerdo que cuando salieron las gafas de realidad virtual, era... Ojo cuántos minutos podés tener las gafas, porque decían los expertos hasta 18 minutos, 20 minutos... Probar un partido de fútbol, tener sexo, digo, para la industria del porno, podría ser una cosa increíble. Bueno, yo consumí bastante pornografía para probar cómo eran las gafas. Para ver cómo es. Pero me reinteresa. Te están riendo en producción. No, pero de verdad, cada vez que se inventa algo, lo primero que se desarrolla es en el mundo del porno, en líneas generales, los contenidos para celular o lo que sea. Y en este caso, no me puedo imaginar, por favor, contame, encima con la negra relatando. Sí, a la negra mucho me acuerdo que no le había conmovido, pero sí me acuerdo que yo era el hombre, o sea que yo tenía un pene y había una chica que me hacía cosas, y las sensaciones faltan contenidos de pornografía, así que desarrolladores estén atentos. No, sensaciones no tenías, ni siquiera remitía algo conocido. No, o sea, estuvo bien, estuvo bien. ¿Por qué no fuiste una mujer? Yo quería ser una mujer. Yo creo que ahora, en estos años, debe haber avanzado bastante el desarrollo de esos contenidos, y creo que acá, a los próximos cinco años, va a estallar también un poco, ¿no? La industria porno dentro de la realidad virtual, metaversos y todo. Hay levante en los metaversos también, eso pasa con los avatares. Entonces, bueno, en realidad... Una denuncia de violación, no sé dónde fue, pero... En Roblox. Una denuncia de violación virtual. En el metaverso. Eso había pasado en Roblox hace dos años. Me sorprendió un montón. Una violación virtual, no termino de entender siquiera qué significa. Lo vimos en Infobae, una mujer que decía que había entrado y a los 60 segundos, cuatro avatares... Habían violado. Bueno... Sí, es graciosa la noticia, porque sabés que no hay un abuso real. Sí, había algo que... Actual, pero bueno... Acoso en los videojuegos hay. Había algo que era terrible. Eso es otra cosa, pero violación ya es de acceso carnal. El tema es que decía, me sentí como si hubiera sido real, y ahí es cuando decía, veías los avatares que son unos muñequitos tipo... Por eso pido dos palos verdes. Sí, no sé. Era raro, era raro, muy raro. Para cerrar tema meta, lo que sí va a pasar en los próximos meses es que van a tener que... ¡Juéatela! ¡Juéatela! Dale, Emi, ¿qué opinás, Emi? Dale, vos que... Que traigas gafas de realidad virtual... No vamos a criticar el feminismo nunca en la historia. Pará, pará. Ya viene, ya viene. Y traigo gafas con contenidos. ¿Te copás? Sí. Yo quiero hacer como... Hace poco vi un señor como en una feria de tecnología que estaba teniendo sexo virtual. O sea, él estaba... ¿Exitante verlo? Voy a decir una... O todo lo contrario. Tengo miedo de la palabra que estuve a punto de... No, no. Bombeando al aire, Matías. Bombeaba, sí, al aire. Ah, eso. Claro. Y seis personas mirándolo, digo, qué vergüenza. Y lo que... Y no estaba directo. Sí, estaba directo. Ah, mirá. El detalle que faltaba. Eso me pareció como... No sé, estás en pelota. Y pero alguno no se tienta, alguno o alguna. ¿Un bandutazo? No, no, digo que no le parece excitante ver eso, no. Era raro porque él estaba en su mundo y vos estabas en el real a medio metro suyo. Era raro. Era como un zombi sexual. Tiene que gustar mucho el POV. Gran definición. Te tiene que gustar mucho el POV para que te excite. Claro. Bueno, en China huele como un ave, como un pájaro, con una realidad virtual de unos suizos. Y ahí sí que salí muy mareada, como con náuseas. Drogada. Ater POV, Lucky Bastard. Bueno, no sé. ¿Podemos traer? Cuando quieran. A mí me encantaría. Quiero probar. ¿Prueban los tres? Yo pruebo, yo probaría. Realidad sexual. Bueno, vamos a... Soy bueno practicándose el virtual. Claro, ahí no podemos fallar. Bueno, en los próximos meses Meta se va a tener que poner las pilas para ver cuál es su estrategia para crecer, para que empecemos a confiar más en ellos. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, que es como un gran personaje. Y hace poco salió una nota de Bloomberg que decía que, con la noticia de que sus ejecutivos le decían que iba a perder mucho dinero por esto de que Apple tiene la configuración de privacidad cerrada y no pueden dirigir la publicidad. Hay una videollamada con sus empleados en donde él está llorando y dice, no, que se me metió una basurita en el ojo, pero en realidad estaba llorando. Es como un aparato total. Al final es humano ese androide. Es una buena persona. No es humano. Ese androide es casi humano. Bueno, pueden ver la película Red Social. Hablábamos de Besos, Mark y Elon, que son como los tres millonarios peleando por quien es... No sé si ellos verdaderamente lo pelean. Gates ya quedó relegado. Pero entre esos tres, pero por escándalo el más interesante es Elon. Sí, sí. Porque los otros dos son robots y Besos directamente, no sé, no me genera nada. Es como la glorificación del millonario por ser millonario y ya no importa ninguna otra cosa. Igual para mí Bill Gates. Pero Elon te manda a Marte con un tema de Bowie, me mete algo. Por más vendehumo que sea, me divierte más. Igual para mí Bill Gates está bastante más arriba que ellos. A mí me gusta que no les dé jaguita a los hijos. Por sus fines nobles. No, por todo. Me parece más inteligente. O sea, son todos re inteligentes. Me parece más importante, inclusive. Tiene un buen libro último, Bill Gates, que es cómo evitar un desastre climático, una catástrofe. Que está bien, porque está bien. Está comprometido con esas causas un poco más que los otros. Tira muchos números. Igual dentro del mundo de la programación no lo quieren tanto a Bill Gates. La verdad, ya no imaginamos por qué. Pero bueno, sí, de esa triada, Elon. En segundo lugar, atención a mañana 8 de febrero, porque es el Día de Internet Segura. Un día que invita a reflexionar, sobre todo a niños, niñas, adolescentes, sobre el uso que hacen en Internet. No sé si ellos van a reflexionar tanto, o más bien como adultos alrededor. Está bueno mañana, Safer Internet Day. Va a ser seguramente el hashtag que usemos. Para reflexionar, para empezar a entender... Un saludo a Moldaski, que para festejar el día del Safe Day, se prestó para una estafa virtual. Un abrazo enorme a Robert. Bueno, estafa virtual. Me parece que el tema de las contraseñas, de algo tan básico también como repetir tus contraseñas en varios servicios. Tener contraseñas inseguras. Tu contraseña es muy fácil. Bobo me dijo alguna vez alguna aplicación y eso. No te dicen, ¿no? Sí, obvio, pero hay que cambiarlas cada tres meses. Pero te lo pido, por favor. Pero son demasiadas contraseñas. Son demasiadas. Me sigue molestando, en modo abuelo Simpson, tener que loguearme para todo. Esto es buenísimo para vos, pero primero logueate, dame todos tus datos para... Bueno... Me vas a dar sin pedirme el teléfono, el mail. Que ya lo tenés, aparte. Creo que la nueva ola de Internet igual tiene que ver con involucrarse más en Internet. Entender que si cuidás, salís, cuidas tu billetera, tu celular, para que no te lo afanen. Lo mismo un poco pasa con los datos. Tenemos a la Unión Europea, que siempre hace cosas para proteger los datos personales de los ciudadanos en Europa. Pero esto repercute un poco después en nosotros. Tenemos la Ley de Servicios Digitales, una ley que quieren sacar, que es la Digital Service Act. La idea es que protejan a los ciudadanos en Internet y nos protejan dentro del comercio electrónico. ¿Y cómo? Corroborando que la gente que nos vende productos, por ejemplo, en Amazon o en Ebay, son personas y no es un bot o no es una cuenta falsa. Claro. Eso, entre varias cosas. Y con bastantes multas para las redes sociales y plataformas que usamos todos los días, por no mostrar, por ejemplo, cómo funcionan los algoritmos. Algo que creo que, aunque nos expliquen, tampoco entenderíamos muy bien, la verdad. Es verdad. Yo por lo menos no lo entendería. Tengo la misma regla para todas mis contraseñas. ¿Está bien o está mal eso? No, Martín. Eso hace... No. Te la cuento o me lo cuento la contraseña, pero es como que tengo una misma regla para todos. Alguien puede deducirla y... Pará, yo tengo una regla... Todas mis contraseñas. Que son recuerdos de la infancia, cosas que otra persona realmente no podría saber. Está bien, pero tenés 15 aplicaciones. Cada una tiene una contraseña. Sí. Yo las tengo... No repetís ninguna. Pero además porque ahora tengo mis 12 frases, por ejemplo, de Metamask, de una aplicación que recomiendo que se bajen si están interesados en el mundo cripto. Es una seed phrase de 12 palabras. Si yo pierdo esas 12 palabras, pierdo todo. Entonces, lo tengo digitalizado y además tengo una libreta que la tengo con mi pasaporte, ¿entendés? Es como con documentación importante y sé que siempre está en el mismo lugar. Ahora, reemplazar una vocal, por ejemplo, por un número, siempre está bien. ¿Entendés? Una A es un 4. Un 1 es una I. Y siempre le metes un signo de admiración, una cosita. Un A es un 3. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Bueno, ojalá que cambies alguna contraseña esta semana, Matías. No, pero a mí funciona, sí. Spoiler. No lo va a hacer. No, no lo voy a hacer. Prácticamente imposible. Una mayúscula también, obligatorio. Claro, exactamente. Bueno, y la tercera y última noticia tiene que ver con una estafa en el mundo de los videojuegos. Guitar Hero, no sé si se acuerdan ese gran juego de la Play 2, por ejemplo. Tenía la guitarrita de Joystick para seguir los acordes de un videojuego. Bueno, se supo que Shmui, me parece que se pronuncia así, es un youtuber que en su adolescencia era campeón de Guitar Hero y subía videos de cómo ganaba. Resulta que se supo que era todo trucado y que sus videos jugando al Guitar Hero estaban acelerados, estaban tocados digitalmente con edición y era toda una mentira. Y él hizo un video, Shmui, que seguramente estamos viendo por video. Hizo un video pidiendo perdón y después se vio de baja de todas sus redes sociales, se bajó su canal de YouTube, sacó todos los videos. Pero un error lo puede tener cualquiera, chicos. Y bueno, la comunidad gamer, Guitar Hero, Rock Band y todos esos juegos que tienen que ver con musicales. Lo cancelaron a Shmui. Lo recancelaron. Y también dejó un mensaje igual, porque yo vi el video del pibe, 9 minutos, muy acongojado, muy triste, como muy apenado y avergonzado por haber trucado sus videos. Igual el chabón jugaba bien, lo que pasa es que lo trucaba y hacía cosas locas. ¿No se nota un poquito que está acelerado esto? No, eso es un GIF, porque no hay material en YouTube. Ya no hay material, borró todo. Interesante también igual mensaje a la comunidad gamer que, perdonemos igual este tipo de cosas, porque son bastante crueles. Los pibitos y pibitas chiquitos que están ahí jugando videojuegos. Cancelen, cualquier cosa cancelan. No lo cancelan. O sea, reconozcamos que él pidió perdón, estuvo mal, pero hay un video de él de 9 minutos pidiendo perdón. Me parece que hay que... Dijiste que eras capo en un jueguito y no lo eras. Visto, tu vida no vale más nada. ¡Ay, mi hija! ¡Está arrepentido! ¡Está arrepentido! ¡Está arrepentido! ¡Pará! ¡Pará! ¡Y sabés qué? Me voy a escribir a todos mis contactos para que lo hagan mierda. Para que en el metaverso, para que en el metaverso te caiga una trompada. Ojalá mueras virtualmente. No se puede usar un avatar en el melóco, la gente está mal de la cabeza. Está loca, sí. El pibito, campeón de Guitar Hero, devolvió la plata que había ganado por los campeonatos. ¿Entendés? Dejó todo, dejó todas sus redes, sus cuentas, dejó el dinero y pidió perdón. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Se fue al monasterio donde se interna Alf. ¿Viste cuando Alf se sentía vergüenza? Se junta con Bielsa y se encierra. Se está dando latigazos. ¡Qué cagada! Un mensaje para la comunidad tuitera, sobre todo. Bien. A la banda tuitera, un abrazo enorme. A Nacho Sosa, otro abrazo. Y a Juli Shulkin, gracias. Por favor, a ustedes. Muchas gracias. Tu vida dio un salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes, en Todo Pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas.